Un joven quien dice que su oficio es hacer tatuajes hoy fue llevado a audiencia indagatoria por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este muchacho explica que su error fue haber huido cuando miró la policía, pero dijo que no andaba droga. Es correcto, pero como no los andaba, pero igual siempre me los iban a poner. ¿Fue la policía en sí o la preventiva? La preventiva. ¿En Santanita? Santanita. ¿Y igual? Es que antes yo caminaba para el consumo, pero es que como ya días no consumo mota, por eso no andaba nada. No eran míos pues. Y a mí donde me agarraron en una casa, me metieron adentro de una casa y me escurcaron y sube un hijo que andaba ahí, yo no la andaba. Ellos como aprovecharon de que yo me corrí y me la pusieron. El imputado responde al nombre de Eder Francisco Dávila, quien vive en Yusguare. Por su parte, la madre dice que su hijo no andaba droga. No, él le hace tatuajes. ¿Y ahí le ayuda a usted también? Él hace tatuajes. Cualquiera lo busca y que le haga tatuajes. ¿Has sido un buen hijo? Pues sí. ¿Cuántos años tiene él? 23. ¿Es que no andaba nada usted? ¿Él no andaba nada? No. A él es que se la pone. Claro, como se corrió, entonces ahí le pudieron. ¿Y él estaba con otros muchachos? Sí, sí, había varios, dije que habían como cinco y todos salieron corriendo. No, la policía. ¿Fue ayer? Anoche. Anoche. ¿Y a qué hora fue eso? Un huevo de las once, porque como le digo, vivimos en la misma colonia y se llevan los hipotes en la noche, ahí todos juntos. Sí. Porque ahí nomás, cerquita. ¿Y solo a él lo trajeron? A él lo agarraron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué corrió? Él se corrió, pero los otros se corrieron también, pero se salvaron. Según lo informado por el imputado, a él lo capturó la policía preventiva. Se encontraba ayer en la calle a altas horas de la noche y cuando miró a los agentes policiales corrió y se metió a una vivienda donde fue capturado. Cabe mencionar que dentro de seis días se presentará a audiencia inicial. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.